¡Ay! ¡Ya se me va a acabar la pila! ¡Espérenme! Ustedes, estoy segura que ustedes se acuerdan del día que compré esta bolsita y yo de que me la llevo y no me la llevo y todas ustedes ¡Sí, sí, llévatela! Con la tienda más solicitada del condado y me gusta usar playeritas de aquí de la Walmart por sólo 1.25, siento que la verdad valen mucho la pena Siempre en TikTok me preguntan que cómo me quito el dip que cómo me quito el gel la verdad es que yo todo me lo quito con los dientes Todas estas compras ustedes han ido conmigo en TikTok Ustedes han visto cada que voy a la tienda pero ya saben que no les muestro lo que compro porque no tendría chiste hacerles este videíto Todo lo que TikTok te hace comprar A veces es hasta como un pecado Está bien bonito Ahora yo le echo la culpa a mi marido porque le digo que por su culpa Pero miren, si me desmaquillo y no grabo este video ya no lo grabé ¡Ay, Diosito! ¡Hello, señoritas! Oigan, no sé desde cuándo no les hago un haul pero miren, ya estoy desesperada porque la mayoría son compras de señora de que cosas para la cocina cosas que sólo a una señora le emocionan Una que otra cosita por ahí sí de que maquillaje y esas cositas pero la mayoría son cosas de la cocina Entonces, la verdad, este haul me urge hacerlo porque traigo con unos nervios estas bolsas de que no se me vayan a romper porque son cosas de vidrio y... ¡Uy, no! Parte Ignoren mi tono de base Hice este mini tutorial para TikTok pero me maquillé en la sala En la sala la luz es horrible la luz es bien amarilla y como saben, yo casi no tengo bases de mi tono entonces ahí hice una mezcla y con la luz del aro yo como que dije ¡Oh, sí, sí! Se me ve bien pero está horrible me quedó bien rosa la base pero miren, si me desmaquillo y no grabo este video ya no lo grabé Entonces, miren, ustedes ignoren y vamos a empezar con las compritas acumuladas del primer haul de este 2023 porque... ¡Ay, no! Ya extrañaba ya las extrañaba Pero bueno, miren Voy a empezar mostrándoles Ahora yo le echo la culpa a mi marido porque le digo que por su culpa ya me hice adicta a comprar cosas en Amazon Cosas que no sabías que necesitabas pero que las quieres Entonces, miren Lo primero que me encargué fue este botecito para guardar el cilantro No sé Se me hace como... como que se ve bonito Aparte como que yo necesitaba un... algo para guardar el cilantro Este sí ya lo tengo en el refri pero es de vidrio Déjenme se los traigo para que lo vean Miren, aquí lo tengo Es un botecito de vidrio y me encanta porque para sacar el cilantro solamente tienes que abrir la tapa y luego lo vuelves a cerrar Algunas ramitas se le quedan aquí afuera y hay que metérselas Pero me encanta porque está todo tapado Ya ven que con lo frío a veces el cilantro o las plantitas como que se cocen Y si dejas mucho tiempo como que en el agua después se huele feo Este solamente le tienes que echar este chorrito y con ese es suficiente para que se mantenga bien bonito bien verdecito y no sé Me encanta Lo único que me da nervios es que es de vidrio Digo, no vaya a ser que se me caiga Dejen, voy a guardarlo otra vez Listo Y miren Ya, nada más de Amazon encargué eso Y la siguiente tienda es de aquí de Marshall De aquí tengo muchísimos trastes que he ido comprando Miren, esto viene envuelto en papel Estaban en oferta porque miren como son navideños ya todo lo navideño en este entonces no me acuerdo en qué fecha los compré y pues la Navidad ya había pasado Me traje todos los que había miren creo que nada más eran tres Sí, solamente son tres Están bien bonitos Me encantaron También tengo No sé si ustedes se acuerdan que compré una caja de set de sartenes y la verdad es que ya no los quiero O sea, es que sí los necesito pero es que yo encontré unos sartenes y es que ustedes no sé si son como yo Ojalá que no sean como yo porque a veces es hasta como un pecado todo lo que TikTok te hace comprar He visto muchos muchos videítos en donde cocinar en estos sartenes que yo los encontré en gris pero después salieron unos como verde pastel como verde agua y después salieron unos rositas entonces yo dije ay, yo quiero mejor eso ¿Saben de lo que tengo ganas? de completar una vajilla con ollitas de estas Tengo dos pero no me acuerdo de qué medida las tengo Lo que sí quiero es que tengan su tapa Miren esta qué bonita A ver cuánto cuesta Miren 25 en rosita Las que yo tengo son de este color A ver está el mismo precio Se me hace que la que tengo es como esta Ahora lo que voy a buscar es que las orejitas tengan maderita porque esto se calienta bien y una vez me quemé como esta miren así así está bien con esto o con patita así con el mango también de madera Uy como esta miren esta sí está bien grandota a ver vamos a ver cuánto cuesta en el mismo precio yo creo que esta sí me la voy a llevar Yes Aparte de estos miren me los encontré también en oferta estaban en 14 me compré este que es este no está tan grande pero para mí que hago como poquito de comer me sirve como para el arroz o cosas cosas así y compré este otro también ahí en Marshall este es un poquito más chiquito miren es que están bien bonitos y luego la tapa y no se me hacen tan curiosos que yo digo es que yo mejor ya quiero estos o sea quiero miren vean el tamaño este tiene manguito y este tiene como orejitas los dos traen su tapa este me costó 12 y este me costó 14 entonces mejor quiero coleccionar esto aunque no sean del mismo cuando fui ya había les digo como verde y luego como rosita pero así como no sé como que yo ya mejor pusieron miren aquí está la tapa del otro también está como de maderita bien bonito entonces no sé no sé si la caja de los sartenes que son que los compré en Target por cierto también en oferta no sé si los quiero usar o no sé si tal vez se los regale mejor a mi mami y yo me compro estos de colores y voy comprando de uno por uno porque no venden el set o no sé si en alguna parte vendan el set o la caja de me faltarían sartencitos y una ollita un poquito más grande no sé pero veremos aquí no sé qué traigo ya ni me acuerdo porque pues hace cuánto que no les hacía videito ay aquí vienen bases por eso vienen envueltas en miren viene una base de Anastasia y viene una base de Milani bueno estas aquí las voy a poner son de vidrio no vienen en caja por eso me las dieron envueltas en papelito y viene otra que si viene en su caja este es también una base de Morphe esta estaba en 3 dólares lo voy a meter aquí déjenme lo meto me urge primero mostrarles todo lo que es de vidrio porque tengo unos nervios de que aquí lo vaya yo a romper y esto esto mejor lo saqué de la bolsa pero estos estas salseritas ustedes todas estas compras ustedes han ido conmigo en tiktok ustedes han visto cada que voy a la tienda pero ya saben que no les muestro lo que compro porque no tendría chiste hacerles este videito pero estas salseritas estaban en 2 dólares y justamente había 4 dije ay si perfectas porque una salsa roja una salsa verde verdurita y los limoncitos quedan perfectos en una mesa y vean la forma no sé como que se me hacen bien bonitas como una canastita no sé y luego blancas o sea ustedes saben cuánto me encanta el color blanco y también ahí mismo en Burlington de hecho esto sí se los enseñé en tiktok que andaba buscando unas botellitas para el aceite estos me costaron 5 dólares y es el es el par son dos dos botellitas y me gusta porque vienen como con su con su canastita miren y aquí traen como una como un pizarroncito para ponerles si usas aceite vegetal aceite de olivo aceite no sé como de ya ven que hay de muchos tipos de aceites y pues bueno esto también es de vidrio por eso lo tengo como que por acá arriba y ahora ya creo que lo de vidrio ya es todo así que ya estoy como que por fin ya no tengo los nervios pero aquí tengo otra bolsita de Marshall aquí me compré una déjensela me compré esta diademita que justo la compré para los maquillajes que estuve haciendo para el 14 de febrero y por eso nada más está la cajita porque la diademita la tuve que usar antes de tiempo y ay ya no me acordaba de esto como un lacito para el teléfono como para cargarlo así en la mano y yo todo lo que me haga todo lo que me facilite cargar el teléfono sin tener que cargar un tripié por ejemplo los anillitos que se le ponen detrás o por ejemplo este lacito de verdad no saben cuánta ayuda porque como yo todo el tiempo estoy grabando con el teléfono para tiktok historias para facebook para instagram si la verdad como que a veces hasta la mano la siento ya como dormida entonces este lacito miren que bonito se atora y ya queda como pulserita como las carteritas esas que traen también ya su lacito me encanta me encanta este me costó en marshalls 5 dólares y este tarjeterito vean que bonito 4.99 también ahí en marshalls a mi todo lo que sea como para para organizar mis bolsas ya saben que también me encanta tengo una carterita pero este tarjetero no tenemos aparte en 4.99 se me hizo bien barato y como todavía se me hace que estas cosas las encontré cuando todavía bueno hasta la fecha todavía tengo las decoraciones de navidad porque no he comprado caja para guardarlo pero miren me encontré este calendario tan bonito que yo dije cuando quite las cosas ay 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 cuando quite las cosas de navidad voy a decorar con este es como un calendario en donde marca el día el mes y el el número del día del mes y no sé me encanta miren es blanco es de madera y son cubitos en donde das la vuelta y cambia el número aquí está el día y el mes me encanta está bien bonito y solamente me costó 3 dólares 3 dólares ay ustedes saben que ay no cuando yo tengo suerte para encontrar ofertas yo hasta como que me siento que estoy soñando y aquí tengo una última bolsita de Marshalls miren aquí tengo tengo otra base de Morphe es que estaban en oferta pero esta es un poquito más oscura que la que compré también estaba en 3 dólares es que a mí me gusta comprar diferentes tonos porque como mi piel es muy seca a mí no me gusta usar correctores no sé si ustedes no se han fijado en los mini tutoriales pero como mi piel es seca yo necesito cosas más hidratantes entonces prefiero usar base que usar correctores porque los correctores casi la mayoría son más secos más espesos y a mí no me ayudan entonces por eso compro bases de diferentes tonos para usarlo como contorno como corrector como base o para mezclar los tonos para que lleguen a mi tono de base que por ejemplo a veces me equivoco verdad como esta vez ay de veras miren el Tix Plus de MAC este lo compré porque ya no tenía hidratante en Sprite y encontré este de MAC y yo dije ¿qué? cuando encuentro cosas así como son de marcas que ya he probado y que me gustan no lo pienso dos veces me costó 17 dólares nada más la mitad de precio que es porque este cuesta casi 30 y me encontré este setcito de 3 dólares que es como de para las uñitas vean que bonito está bien curioso como para cuando vas de viaje y yo por ejemplo yo lo compré porque me acordé mucho de mí misma yo siempre en TikTok me preguntan que cómo me quito el dip que cómo me quito el gel la verdad es que yo todo me lo quito con los dientes porque cuando a mí me da más ansiedad cuando estoy sentada por ejemplo en una fiesta o en una o con alguien platicando echando el chisme me empiezo a tocarlas cuando no estoy ocupada haciendo cosas con mis manos que nomás estoy sentada me da por tocarme las uñas y si veo que ya se me está como medio descarapelando o que ya me creció la uña me da una ansiedad y no saben qué satisfacción me da quitarme todo el gel y todo el dip entonces yo dije necesito siempre cargar algo como esto en mi bolsa porque es una mala costumbre que tengo de como no traigo lima como no traigo corta uñas en mi bolsa yo dije necesito esto miren trae una limita trae un empujador de cutícula un corta uñas unas tijeritas trae todo esto va en mi bolsa directito va ahorita para mi bolsa porque de hecho ahorita ya traigo una uña que nada más la veo y la veo y digo ya necesitas renovarte hasta las traigo pintas miren porque ahorita no he tenido tiempo de sentarme y cambiarme el color parejito entonces como se me va cortando una como se me va por ejemplo esta ya la traigo bien descarapelada de las orillas y esta es la única que ahorita me voy a acomodar de rosita y así me la voy cambiando o sea cuando no tengo tiempo con la que para que no me dé ansiedad con la que con la que esté descarapelada es la única que me acomodo y listo y pues miren ya que andaba por ahí también aquí está un corta uñas que estaba a dólar y me encantó porque es de Barbie vean está bien bonito nunca está de más un corta uñas porque yo no sé si en su casa pero en la mía todos los corta uñas se pierden yo no sé dónde yo no sé cómo yo no sé yo no sé para qué los usan si corta uñas y un serum de ácido hialurónico y de aloe vera se ve bien todo lo que sea así como que verdecito de que cosas ingredientes naturales a mí como que me llama la atención y me costó 4.50 vamos a probarlo vamos a ver qué tal y de Marshalls eso fue todo pero por ejemplo tengo una única bolsita de aquí del Dollar Tree que vean qué bonitos estos espejos son espejos pero o sea vean estos no así todavía lo tengo miren yo tengo este que me encanta o sea es plateado ya saben que yo amo el plateado pero no sé cuántas veces le he pegado este espejito antes no se ha estrellado porque se le despega y se le despega y se le despega creo que esta vez ya no se le va a despegar porque como que ya no ya no está flujo pero vean ya tengo colección tengo 3 y solamente me costaron 1.25 y están tan bonitos bueno no sé a mí me encantaron me encantó el color y también me compré un par de pestañitas las pestañitas de aquí del dólar son lo máximo porque a mí me encanta cuidarlas o sea la verdad si lo que sea de cada quien sean pestañas caras o pestañas de estas como del dólar yo si me las quito les quito el pegamento con cuidado y las vuelvo a poner en su cajita nunca las traigo por ahí regadas como arañas porque me encanta darle el uso el uso máximo de que me puedan durar entonces me compré estas dos porque tengo muchas la verdad del dólar cada que voy me compro 5 10 las que si hay muy poquitas me las traigo todas pero como esta vez había muchísimas dije nomás me voy a llevar dos porque tengo tengo de hecho y pues a mí me gustan las dramaticisísimas como pueden notar ahí por solo 1.25 siento que la verdad valen mucho la pena ahora tengo de Walmart unas playeritas que me compré a mí yo ya les he platicado esta no esta la compré en la Ross pero a mí me encanta comprar aquí en Walmart playeritas sobre todo de las que uso para todos los días porque uso para el quehacer uso para hasta para salir pero no me duele tanto de que por ejemplo si le cae cloro porque todo el día estoy lavando los trastes estoy lavando los baños estoy lavando ropa y yo uso cloro uso en la cocina hago salsas entonces a veces los chiles sobre todo el chile rojo es muy difícil de quitar de la ropa y me gusta usar playeritas de aquí de la Walmart porque pues no son caras y como que digo bueno ya se me manchó ya la uso para el quehacer o así y mira me compré esta en tono meloncito yo tengo toda la colección en invierno sacan color verde bandera color vino color rojo o sea como ver muy colores navideños y ahorita en verano sacan muchos colores así como fosforescentes como colores pasteles y a mí me encanta tenerlos todos y no tenía este color y dije lo necesito y me encontré con esta hermosura vean esto esta blusita de Tommy Jerry ay no es que a mí esas caricaturas me encantan de hecho si ustedes ven así como playeritas con estampados de caricaturas del año del caldo de que box bonnie piolín eso acuérdense de mí porque a mí me encantan y vean esta otra qué bonita ay no sé a mí me encanta sean este blusas pants o sudaderas que tengan este tipo de caricaturas aunque parezca yo una niña pero ay no a mí me encanta de walmart eso fue todo y en aldi me encontré cada que voy al mandado ustedes saben que me encanta recorrer el pasillo de las novedades de aldi y me encontré este paquete de dos brasieres me costó 4.99 por dos brasieres y yo dije qué suerte la mía y pues me traje el paquete ahora también tengo una bolsita de target que nada más es una una panerita esta ustedes también me acompañaron fue una vez que andábamos creo que buscando cucuz con nique y me encontré esta panerita y yo dije ay qué bonito me gustó mucho como para bueno de hecho es para poner el pan bimbo el pan integral o el pan de caja como le digan y pues no sé como que dije ay me gusta me gusta la idea de que esté aquí porque muchas veces yo entre mi alacena pongo el pan y no sé a veces los niños o mi marido o hasta yo de que ando así a las carreras y pongo algo arriba del pan y ya se aplastó todo entonces esto me gusta porque siempre va a estar a salvo sin aplastarse sin apachurrarse y pues no sé como que en buen estado ay solamente tengo un una bolsita de Burlington ah no pues de Burlington ya les enseñé lo de vidrio pero lo saqué ah pues nada más es una una playerita vean como ya se va a venir el verano vean esta es así muy simple de botones pero a mí estas camisitas que son fresquitas que son así como que de botones me encantan sobre todo que me queden así como aguaditas no sé me siento más a gusto esta estaba en oferta solamente me costó 10 dólares y de Burlington fue todo ahora sigamos con la tienda más solicitada del condado que es la Ross la Ross ay no yo llevaba años buscando unos zapatos como estos yo los buscaba de charol y de charol encontraba pero como que no me convencían me los medía y no me convencían y yo decía es que están bonitos pero puestos no me gusta como se me ven y encontré estos que no son exactamente de charol de hecho son como que imitación de piel y aparte estaban en oferta en 22 dólares 22.99 y yo dije ay no si me los voy a llevar puestos me gustó como me quedaron pero están bien pesados es lo único malo pero yo digo bueno para el ovni para una foto para completar un ovni me gustan están un poquito pesados no sé si los voy a usar mucho pero ya los tengo ya se me quitó como la espinita de andarlos buscando y ya no ya no he buscado la verdad como ya los encontré dije bueno pues ya con esos me quedo miren aquí tengo este que es como unas coladeritas que son para el lavatrastes ya ven que luego se acumula y de que la comida y cosas medio asquerosillas pero pues son cosas que siempre se necesitan ay tengo unos zapatos es que hubo un tiempo que supuestamente había ofertas en la Ross y yo de que voy a ir a ver si es cierto y fui y honestamente no encontré las grandes ofertas pero por ejemplo miren también me encontré estas zapatillas en $4.49 vean $4.49 yo dije ¿qué? yo dije pues no son como que la gran el gran hallazgo pero me gustan aparte por $5 claro que me los tuve que traer y eso fue todo de la Ross ahora de Macy's Backstage que es como la Ross Nice porque es la zona de Macy's en donde hay cosas del precio que podrías encontrar en Burlington en Ross esa cosa ese dato muy poquita gente se lo sabe pero yo siempre se los ando diciendo de que si van a Macy's no crean que todo es como de lujo no crean que todo es caro busquen el área Backstage para que encuentren cositas baratas a mi me encanta ir ahí y miren les digo como ya estaba el invierno ya de que más para allá que para acá pues todo lo de chamarritas y eso lo pusieron en oferta vean esta chamarra color ladrillo a mi me encantó esta ¿cuánto me costó? $12 $12 $12 por esta chamarrita que obviamente tengo que planchar porque está bien arrugadísima me encontré ah miren este como un top para hacer ejercicio que me costó solamente $4 y este par de blusitas que a mi me encantan este tipo de blusitas que traen como el cuellito de tortuga y sin mangas para usar con mis sacos ustedes saben cuánto me encanta usar sacos y la manga larga con los sacos no me gusta como que usarlo mucho prefiero como blusitas de tirantitos o blusitas como estas o sea que no tengan manga porque con la manga del saco no sé como que siento que se me hace bola y me encanta miren esta me costó $8 o sea $4 cada uno estuvo bien están delgaditas pero pues como quiera son para estar debajo del saco siento que hice buena compra miren tengo una pijama que bonita no la había visto como es del color de la bolsa pues yo dije ay que raro miren con su shortcito la playerita en $12 me gustó está bonita ya no me acordaba y ahora en la tienda del TJ Maxx ay esta bolsa vean esto ustedes se acordarán ustedes estoy segura que ustedes se acuerdan del día que compré esta bolsita que estaba en 18 y yo de que me la llevo y no me la llevo y todas ustedes si si llévatela está hermosa o sea vean esto obviamente aquí no le cabe todo lo que yo cargo pero para una fiesta el teléfono y la tarjeta es lo único que necesitas y un labialcito un espejo y ya me cabe perfecto está hermosa vean que bonita bueno esta y esta paletita que también en $4 es de Morphe vean y quiero que noten los colores vean eso ay ya la quiero usar vean que bonita bueno esto tengo basta bueno tres cuatro bolsitas de TJ Maxx también ah pues es que les acabo de decir yo amo este tipo de camisas que son así como que frescas que puedo usar como de vestir pero como que a la vez puedo ir a misa pero como que a la vez de ahí me puedo ir al parque no sé así de botones fresquitas aguaditas me encantan y esta me costó $6 vean eso uy también la tengo que lavar y planchar aquí la base de Smashbox que me costó $10 esta y aquí nada más está la caja pero la base me ha encantado está bien bonita la compré en el tono 2.15 por si se quieren basar bueno ni se fijen en mi tono ¿verdad? ay necesito hacerles un tiktok con estas gotitas de NYX que es para aclarar la base que una vez me preguntaron y de hecho yo las andaba buscando y el día que las encontré aquí en TJ Maxx dije ay las necesito para hacerles ese videíto también vean esta dramaticación son unas pestañononas de Morphe que estaban en $3.50 ay ya no me acuerdo es que de todo esto ya no me acordaba porque ya tiene años hay todas estas bolsas nada más guardadas esperando este momento de poder usar vean esto qué bonito ya pasó el frío pero bueno para este próximo invierno que se viene claro que lo voy a usar miren solamente me costó $10 está bien bonito y ¿qué más? ah encontré más tops de estos es que a mí me encanta esto más que los bra de varilla porque los bra de varilla son tan incómodos y miren me costó $8 por dos uno blanco y uno negro me gustaron y aquí tengo ah también este este también ya lo usé es el gloss de Too Faced que es según para hacer los labios más hinchados te hinchan los labios pero honestamente a mí no me gustó la sensación de labios hasta me ardían y yo de que ay cala mucho y el set de brochas de que recomendó Luis Torres ampliamente ya se me va a acabar la pila esperen ay pero bueno miren este ya por último nada más ya es la última bolsita esta paleta de Morphe que o sea vean primero el empaque ya les digo de las caricaturas cuánto me encantan estaba en cuánto en $20 no estaba en oferta pero o sea tan solo por por el empaque yo dije la quiero ni siquiera la abrí en el momento obviamente que para comprarla ya dije a ver voy a ver los colores y me voy encontrando con esto ustedes creen que no me la iba a traer o sea vean esta hermosura ay que bonita y esta brochita que es tan famosa bueno no es exactamente esta pero esta que es para la base que me encantó miren solamente me costó $3.99 y también la he visto tanto en TikTok y como la encontré en TJ Maxx dije ay pues ya que ando aquí me la voy a llevar listo eso fue todo miren justo acabé todo porque ya se me está por apagar la pila ya se va a acabar entonces pues eso fue todo por este haul por fin lo pude grabar no saben cuánto extrañé estos videitos así que bueno eso es todo por el video de hoy si Diosito nos lo permite nos vemos en un próximo video gracias por ver bye bye